Bueno y hoy está en problemas con la ley una conductora de autobús del MBTA. Al parecer, esta paró el vehículo que no llevaba pasajeros para tomar un descanso en un área restringida para autobuses en la avenida Commonwealth, cuando fue vista por un supervisor de estacionamiento que se percató de la violación de tránsito. El supervisor le pidió que moviera el bus, pero cuando el semáforo registró la luz verde, la conductora arrolló al oficial provocando daños a otros dos vehículos. Lo que sabemos hasta ahora es que un oficial del departamento de transporte de Boston trató de que la conductora moviera el autobús, lo cual es apropiado especialmente durante las horas picos en Kenmore Square. El oficial estaba haciendo su trabajo, pero una serie de sucesos provocó este accidente, enfatizó el jefe Joseph O'Connor de la policía del MBTA. El oficial en cuestión sufrió heridas menores y esta tarde se levantaron cargos formales contra la Taria Milton, quien enfrenta cargos de agresión física y de manejo negligente. Esta será sometida a pruebas de alcohol y drogas, como dicta el protocolo, y se espera que comparezca en corte el día de mañana.